¿Qué madriza nos están metiendo? Es el primero, muchachos. Primero de cuatro. Chingo. Bueno, ya lo intimidamos. Significa que su ataque se va a ir al demónico. ¡Ah! ¿Por qué usas esas madres? ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Y aquí estamos, muchachos. Aquí estamos en la meseta añil. Que es el final de la cueva en donde nos quedamos la última vez. Llegamos de este lado, fuimos toda la onda. Y ahí llegamos con nuestros Pokémon bastante, bastante dañados. Porque en la cueva hay Pokémon muy poderosos. De hecho, atrapamos unos Arboks, atrapamos unos Onix bastante poderosos. Por ahí un Marowak que le hicimos justicia y le pudimos atrapar otra vez. Pero aquí lo importante, llegamos, pero llorando aquí a curar a nuestro Pokémon, muchachos. Lo importante es que ya tenemos todo. Estamos todo listo para llegar y enfrentar al alto mando. A los cuatro sujetines que están así al tiro. Así que vamos a ver cómo nos va. Y primero que nada, vamos a hablar con este señor que nos dice... ¡Hola! Aspirante al título. En la Liga Pokémon tendrás que luchar contra todos los miembros del alto mando, uno tras otro. Si pierdes, tendrás que volver a empezar. Eso es todo. A por ellos. ¡Qué buen consejo! Directo el señor dijo. ¡Órale! ¡Chíngale! ¿Te rifas o qué onda? También, muchachos, ya venimos aquí con este sujetín. Ya le compramos las cosas. Vamos armados hasta los dientes, muchachos. ¡Hasta los dientes! ¿Tú qué tienes que decirme? Ahora lucharás contra todos los del alto mando, sin excepción. Si ganas, se abrirá una puerta y pasarás al siguiente entrenador. ¡Buena suerte! ¡Ay, caray, muchachos! ¡Ay, chiquita! ¡Estoy bien nervioso! Vamos a repasar nuestro equipo nada más. Para que vean qué tranza. En esa cueva, muchachos, entrenamos tan cabrón. Subimos a Zinx, que es Jinx, que la fuimos a intercambiar hace tiempo. Nos la dieron como nivel 30, más o menos. Aquí, mira, aquí pueden ver. ¡Ah, chinga! ¡Pete, pete, pete! Nos la dieron en nivel 30, por ahí debe de decir... ¡Ah, chinga! ¿Dónde dice? ¡Por ahí dice, ¿no? Que nos la dieron en nivel 30, muchachos. Y entonces, pues, este... Ya las logramos subir hasta esto con el repartir experiencia. ¡No, man! Subieron todos, todos. Me preocupa un poquito a Chems, porque se quedó atrás. Pero, ahí tengo todavía unos caramelos raros que me encontré, muchachos. Creo que eran como dos o tres, si no me equivoco. Sí, cuatro, muchachos, que me encontré. Dentro de todo, todo lo que... ¡Ah, mira qué buena onda! ¡Qué bueno que lo vi, muchachos! ¡Qué bueno que lo vi! Tengo que darle este al buen Chems. Cambio, sí. Cambio uno por otro, claro. Es que también en este de vestidura, ese lo encontramos en el gimnasio donde estaba Giovanni, en el último que entramos. Y en ese se lo das y crece más rápido, pero baja mucho su velocidad. Si es que es más probable que nos den en nuestra madresilla. Y así es que, sin más preámbulos, muchachos, vamos a meternos a darnos en la Bowser. ¡Cómo no! Vámonos, vértebra, qué hielito. Mira cómo aumentaron... ¡Ábranme! Oh, por Dios, ya me voy. Puedo pasar así derechito. ¡Knock, knock! ¡Ábranme! Ya lo vencí. ¡Ja, ja! No, no me creyeron, vale, madre, muchachos. No me creyeron. ¡Ay, güey, venga! ¿Quién eres tú? Esta es la Liga Pokémon. Yo soy Loreley, del alto mando. Nadie me supera con los Pokémon que congelan. Vértebra. ¿Congelar? El problema es que los de hielo normalmente son de aguas. Es que no voy a meter a Chems, muchachos. No voy a meter a Chems. Los movimientos que hielan son muy potentes. Estos Pokémon estarán a mi merced cuando los congele. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comenzamos! Pues, ni modo. ¿Qué nos queda? ¡Ah, caray! Yo pensé que el alto mando, bueno, entonces, eran los entrenadores anteriores, pero estos no nos habían salido. ¡Venga! ¡Diugong, gong, 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 gong! ¡Hijo de su madre! ¡Ponzonia B! ¡Ponzonia anda tuneada, muchachos. ¡Chéquense! ¡Surf! ¡Pum! ¡Terremoto! ¡Pum! ¡Rayo! ¡Pum! ¡Llamarada! ¡Pum! ¡Madre, es todo! Mira, fuego, agua, tierra y electricidad. Vamos a meter un rayo a ver qué tranza, cómo le va. ¡Vale! ¡Hijo de su madre! ¡Tómela! 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 La mitad, papi, la mitad. ¡Ah, chinga! Ya se protegió. ¿Terremoto? ¿Terremoto? Yo digo que sí. Vamos a ver un pinche terremotazo. ¡Vámonos! ¡Por al hijo de su madre! El terremoto, cuando me lo aplicó Giovanni, le bajó bastante. ¡Ándele! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos! ¡Por donde llegó! ¡Por donde llegó! ¡Vámonos! Y todavía sigue ganando experiencia Jinx. ¿Qué se me hace? Que se lo voy a dar ya. Ahorita, bueno, si pasamos tranquilos, se lo vamos a dar a este Chems, muchachos. No. Seguimos. ¿Quién era? ¿Quién era? Perdóname. ¡Excuse moi! ¡Oh, Cloystar! Cloystar, ¿te apetece un rayo, muchachos? ¿Te apetece un rayo? Tú dime. ¿Sí? Pues ahí está, va. Por si no lo querías, pues de todas maneras ahí está. ¡Órale! ¡Vamos! 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 ¡Malditas! ¡Ea, muchachos! ¡Andamos muy pro! ¡Andamos muy pro! ¡Dos! ¡Dos, Pokémon! ¡Dos ahí blanqueados! ¡No están ni sudando, muchachos! ¡Slow, bro! ¡Venga, Slow, bro! ¡Vamos a meter a Sirilectric, chingueso, muchachos! A ver qué pasa. A ver si no me lo vuelan de un chingadazo porque creo que este cuate no congela tanto. Creo, muchachos. Así es que vamos a meterle un buen trueno por el asterisco. ¡Ale! ¡Trueno Sirilectric! ¡Ah, no seas mamón! ¡No falles ahorita, cabrón! ¡Ve! ¡Ve lo que provoca Sirilectric! ¡Wei! Dijimos, vamos a llegar con todo. Vamos a darle átomos. Pero no, 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 no. A ver, vamos a sonar la pinche. ¿Por qué flauta, muchachos? Porque con esa se le... Se desapendeja, mire. Vamos a echarnos... Se ha hecho una melodía muy pegadiza. Ya. ¡Ah, la mano! Vale, justamente decíamos... No, sí, sí me va. ¡Madre, deja! ¡Ah, cabrón! ¡Chingada madre! ¡Pinche Sirilectric! Nada más la... ¿Entraste a cagarla, hijo? ¿Entraste a cagarla, papi? Demón, voy a tener que regresar a pinche Ponzonia. Digo, no, no, pinche Ponzonia. Digo, a Ponzonia. Pero me haces enojar, Sirilectric. Venías con todo, cabrón. Si tú eras el chido aquí... Amnesia, ¿qué demás nos pasa? Subió él la defensa especial. ¡Ah, a la baraja! Pues a verse un rayo. A ver si te antoja. ¡Ahora, papi! ¡Pinche Sirilectric! ¡Dale madre! Si este era su rival a vencer. Pero es que, bueno, sí le metimos mucho a este cabrón. Va a ser algo bien puerco, ¿va? Hijo de tu madre. Venga, métetele un terremoto chingón. Métetele un terremoto sabroso. Que se le caigan hasta las amalgamas ahí. ¡Ole, ole! Surf. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto aguanta eso y más. ¡Ay, cabrón! ¡Pérate! ¡Pérate, güey! ¡Joder, tu pinche madre! Voy a ver si se apendejan este, muchachos. Y se mueren porque si no... ¡Ah, la madre! Me mete otro surf y me mata, güey. Hijo de la rechistosa. ¡Ah, cabrón! ¡Cabrón! Ponzonia, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. No es por nada. Pero yo me arriesgué mucho. En vez de sacarte, decidí rifarme como los grandes. Pero no te preocupes. Para eso llegó a Tortuguin y mira. Vamos a meterle una demolición. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Cabronsísima! Va, va de restaurar todo. Yo también compré como 700 de esas madres para que ahorita vas a ver. No seas mamón. No seas... ¿Qué le meto a este cabrón? ¿Hielo acaso? Un cabrón. Vamos a meter un cabezazo. ¡Prepárala, papi! ¡Prepárala! ¡Uh! ¡Venga! ¡Eso! Subimos defensa también, chingao. Surf. No mames, sube mi vida con eso. Sube mi vida. No mames, ¿me bajó bastante? ¿Me bajó como 30 al hijo de su madre? ¡Ándele, cabrón! ¡Tienche cabezazo chingón! ¡Demonios! ¡Wey! ¡Soy de agua! ¡Soy de agua! ¿Por qué te baja tanto, cabrón? Mira, yo le voy a dar uno. A ver si le baja lo mismo que me está bajando a mí. ¡Chingao! ¡Mira! ¡Le bajó mucho! ¡Hijo de tu madre! ¡Yo soy de agua! ¡Nací en el agua! ¡Maldita sea! ¡Hala, chingada! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Hielo contra hielo! ¡Chingao! ¡Cómo no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No es muy eficaz, sí. Ahora resulta y a mí me... ¡Hijo de la rechingada! ¡Joder! A ver, vamos a aplicar la tuya, cabrón. Vamos a aplicar tus pinches chingaderas. ¿Cómo no? Vamos a ver. Venga, venga. Vamos arriba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira nada más, muchachos. ¡Vean! ¡Vean con qué! Es que vengo con todo, muchachos. Vengo con todo. Vamos a dárselo. Vamos a dárselo nada más para que... Para que sienta que se siente el cabrón estarte metiendo. Restaurar todo, todo el pinche tiempo. ¡Hijo de tu madre! El cabezazo le bajó bastante, ¿verdad? Es que no entiendo por qué me está bajando tanto el agua. Sí, solo que se subió fue defensa especial, no ataque especial el huevón. Venga. Sube defensa, papi. Sube defensa. ¡Vámonos! Eso. Subió la defensa de Tortugini. ¡Avienta a Zorf, porque es la única que besé! Chechango inútil. ¡Vale, Tortugini! ¡Eso! No nada más. Un chichengadaso. Vértebra. Vértebra. ¡Chinga! ¿Sabes qué? Espérame tantito. Vamos a... Tengo reviviciones por aquí, muchachos. Le digo que vengo. Mira, mira nada más todas mis... No, ma. Vengo con todo. Vengo con todo. Gasté casi prácticamente todo mi dinero. Pero ahí están. Vamos a revivir lo normal, porque la verdad así sí me duele un poquito revivir este máximo. Porque esos tengo poquitos. Venga. ¿Qué vas a hacer? Surf. Ay, qué pinche predecible, cabrón. Ay, bueno. Ya me dormí, pues sí, a huevo. A ver. Ahí te va la pinche flauta. Porque eres bien pinche huevón. Y avientas en el mismo y me duermes y toda la onda, maldita sea. Eso es todo. Mira nada más. Me aventé unas pinches cumbias chingonas. Despiértate, mi buen. Eso. No, ma. Es que puro surf. Puro surf. Y te digo, me baja un chingo. Pero un chingo, muchachos. A ver, yo también. A ver si te bajas siquiera. Lo mismo. Ah, no seas mamón. No seas mamón. Y ahorita un restaurar todo y te chingas todo. No, mame, no, mame. Te juro que me está sacando canas verdes, muchachos. Ah, ah, vaya. Vaya, a ver si te mueres. Perfecto, perfecto. Ah, no seas mamón. Es que, ¿cómo? ¿Cómo me está ganando con agua? Debería subirme el pinche poder. Soy de agua. Demonios. Jinx. Ah, a la baraja. Yo también tengo Jinx. Sí, vamos a cambiar, vamos a cambiarla. A ver, ¿pero a quién metemos a Spyro? A ver, te tengo un chingo de miedo porque me lo vayan a madrear y ahora con qué sigo. Pero bueno, chinga su madre. Venga, Tortugini. Bien hecho, muchacho. Bien aguantado. Bien aguantado. Spyro. Venga con todo, papi. Con todo, papi. Vamos a darle un llegue. Esta te va a dormir. Te va a pinches encantar. Te va a hacer todo. Mejor le metemos un pinche perrayo. Chinga su madre. Vámonos, vámonos. ¡Hala, hija de tu madre! No la aguantes, no la aguantes, no la aguantes. Déjame ganarte, déjame ganarte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Uh! ¡Dragonite! Mira nada más. Mira nada más. ¡Ay, cabrón! Pensé que era el último. ¡Ja, ja, ja! Sigue Lapras. Chinga su madre. Lapras. Está muy cabrón, muchachos. Está muy cabrón Lapras. Spyro necesita sí, 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 sí. Rayo confuso. Hijo de tu madre es lo peor. La confusición. Demonios. A ver, ¿qué le hacemos? ¿Aguantamos? Protección. A ver si puedo tirar una protección, muchachos. Porque sí me hago... Vientos, vientos. Si me mete un pinche tiro chingón. Luego estos weis traen... Mira nada más, ¿viste? Eso. Pero el problema... Vamos a tratar de meterle... ¡Eso, vientos! ¡Vientos, chingada madre! ¡Eso, garra dragón! ¿Cómo demonios no? A ver, a ver, a ver. Ah, si le bajó bastante. No seas mamón. No seas... Aguántalo, papi. Ah, es que eres volador también. Chingada madre. ¡No! 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 ¡No seas mamón! Pero si te debería de aguantar tantito. No sean cabrones. Hijos de la rechistosa. ¿Y ahora chimps? Pero si ese wey tiene surf, ya valí madre. ¿No? Es que pinches el electric es una mamada. Amigo, eres una mamada. A ver, Zinx. Bueno, Jinx. Es que no me dejaron cambiar el nombre, muchachos. La camisa se llamaba Zinx. Yo le iba a poner Celia. Se queda chingón. Venga. Venga. Beso amoroso. Un besito. ¡Eso! Y la dormimos, muchachos. ¿No? Eso está bien. Yo creo que le va a meter un restaurar todo, ¿no? Porque si... Esos weyes así son... Y ahora le metemos un comezueño, muchachos. ¡Órale! ¡Anda la osa! ¡Mira nada más! ¡Qué estrategia, muchachos! ¿A poco no? ¿A poco no? ¡Mira! 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 ¡Mira nada más! ¿Sigue dormidito? ¡Ah! Ya se despertó. ¡No me confundas, cabrón! Aguanta, 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 aguanta. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Se confundió, pinche Celia, vale madre! ¡Qué te tragaste, cabrón! ¡Qué te tragaste! ¡Vaya, sí! ¡Vaya! Pero a chingar a su madre, pinche cedra. Digo, pinche... Lapras. ¡No! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, me agredo el culpe cuerpo de esa chingaderota! ¡No, ma! ¡O sea, me confundió! ¡Me paralizó! ¡Ya! 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 ¡Mata a la mejor chingada madre! A ver, te voy a aplicar uno de los tuyos. Deja a ver si... ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Por favor, haz algo, chingado! ¡Ándale! ¡Ándale, uno tuyo, perro! ¿Qué dijiste? ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡Ah, su pinche madre, muchachos! ¡Chemps! ¡No, mames! ¡Pinche Chemps, cabrón! ¡Tú puedes, carnal! ¡Confío en ti, güey! ¡Confío en ti! ¡Qué madriza nos están metiendo! ¡Es el primero, muchachos! ¡El primero de cuatro! ¡Chingao! Bueno, ya lo intimidamos. Significa que su ataque se va a ir al demonio. ¡Ah! ¿Por qué usas esas madres, chingao? ¡Demonios, muchachos! ¡Con un demuazo! ¡Ah, chingate, madre! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Chingao! ¡A rayo confuso! ¡Con una chingada! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Chemps! ¡Por favor! ¡Haz lo que te toca, muchacho! ¡Muchacho, hazlo, hazlo! ¡Ah, qué la chingada! ¡Ay, insurf! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Demonio! ¡Según yo venía con todo! ¡Chemps, por favor! ¡Qué buena onda, Chemps! ¡A la madre! ¿Y ahora qué le hacemos? ¡Porque estoy... ¡Hay que intoxicarlo, muchachos! ¡Hay que intoxicarlo! ¡Tú puedes, papi! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, chingao! ¡Que le caiga! ¡Que le entre hasta por el occipucio, chingao! ¡El veneno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, Chemps! ¡Lo siento, Chemps! ¡Lo siento, muchacho! ¡Te dejé morir ahí! ¡Te dejé morir ahí! ¡Pero hiciste algo muy importante! ¡Con que esa chingadera no se ponga loca! ¡La armamos! ¡La armamos! ¡Tenemos a la madre! ¡Voy a meter a Ponzonia que aguante un chingadazo y cura a Tortugini! ¡Porque no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Es que está bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver! ¿Qué le podemos dar un pinche rayazo? ¡O no! ¿Sabes qué? ¿Vamos a curar a Tortugini de una vena? ¡Porque si no! ¡A ver! Poción máxima, superpoción, hiperpoción ¡Vamos a meter una peor poción! ¡Porque no está tan puteado el Tortugini! ¡Eso! ¡Ya con eso! ¡Aguanta uno! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No mames! ¡Surf! ¿Por qué el surf me baja tanto, güey? ¿Por qué me baja tanto? ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¿Sabes qué? Te voy a sacar. Te voy a sacar, Ponzonia, porque revivir cuesta más caro revivirte. ¡Ah, la madre, muchachos! ¡Qué pedo! Bueno, a eso venimos por un chingado reto, pero es desesperante, cabrón. ¡Surf! ¡Ah, no! Golpe de cuerpo. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pérate, Pona! ¡Eso! ¡Ah, fuck! ¿Por qué tenía que paralizarme, chingada madre? ¡Eso! ¡Eso! ¡Púdrete! ¡Síguete pudriendo con un demonio! ¡Ah, tu pinche rayo, carajo! ¿Cuántos traes? ¡Maldita sea! ¡Pinche rayo de miércoles! ¡Confundido, confundido, paralizado, tal! ¡Mamela, ya, güey! ¡Que le dé, no sé, diarrea o algo así al chingado tortilón! ¡Lo único que le falta! ¡Aguántalo, eso! El siguiente tiene que pegar, ¿no? Porque ya está, ya está preparado. ¡Eso! ¡Ay, hijo de tu madre! Hasta ahorita está haciendo su trabajo lo que entró a hacer Chems, ¿eh? ¡Eso, tranquilo, eso! ¡Estamos bien! A ver si no va a restaurar todo. ¡Please! ¡Ale, cabrón! ¡Tómala! ¡Pinche cabezazo! ¡Mete al demonio y ya muérete, carajo! ¡Ah, ja, ja, sí! Chems, tu fantasma sigue aquí ayudándonos, carajo, ¿no? ¡Mamá, lo matamos! ¡Woohoo! ¡Y ahora más! ¡Tómala! ¡Esto no debería ser así! Pues sí, pinche, restaurar todo forever. ¡Chingao! ¡10.800 morlacos! ¡Wow! Eres mejor de lo que yo pensaba. ¡Adelante! Pero la Liga Pokémon te reserva otras sorpresas. ¡No, mami! La que me espera, güey. Si con estas tuve llore y llore. ¡No, mami! Lo que falta. ¡No, no, 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 no! Les digo que gasté todos mis dineros en mis ahorros aquí. Así es que... ¡No, mami! ¡Spyron le dieron bien feo! ¡Se me olvidó que era volador, muchachos! ¡Se me olvidó horriblemente que era volador, maldita sea! Pero bueno. Chems, no mames, eres el MVP, cabrón. ¡El MVP, güey! ¡Hijo de tu madre! ¡Y hiperpoción para todos! ¡Yo invito, chingao! ¡Hiperpoción para todos! ¡Vámonos! ¡Yes! 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 ¿Tú también? ¿Tú también, Zinx? ¿Te rifaste? ¿Entraste bien? ¿Entraste bien? Pero, pues, la neta, pa' qué te digo, ¿no? Sí fueron unos buenos chingadasos que aguantó perfecto, aguantó muy bien. Pero ahí está, ahí está. Ahí estábamos todos nosotros. Nomás quedamos madreadísimos, muchachos. Lo bueno que compré toda la tienda. Llegué y me dijo el sujeto ese, ¿a dónde vas? ¿Vas a otro pinche planeta o qué carajo? Le dije, no, señor. Voy a ir a competir como los grandes. Pichos y eléctricos, tú me decepcionaste, cabrón. A ver si en el siguiente entras con todo, ¿eh, cabrón? ¡Con todo, chinga! Tienes que entrar al full. Venga, ya están todos. Ahora hay que curarle sus chingados estados. Antiparálisis. A este, ¿cómo no? Antiparálisis. Nomás, es que imagínense el tamaño del chingadazo. Como para que te paralice también, carajo. No traigo, creo, congelar, anticongelar, muchachos. Anticongelante no traigo. Si, no deja buscar. Ah, sí, sí, ahí, sí, ahí, sí. Ahí tengo curas totales, pero sí me da miedo gastarlas ahorita mismo, muchachos. ¡Venga! ¿Quién sigue y por qué? ¿Piedras, acaso? Espérame, déjame revisar por aquí. No tengo, no hay nada. Me puse a buscar cosas, muchachos. Encontré todo, me encontré de todo. ¿Qué onda? ¿Aquí qué hay? Nada, venga. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo está? Vengo de derrotar a la señora de los... Del hielo, ¿no? Yo soy Bruno, del alto mando. Con un riguroso entrenamiento, la gente y los Pokémon pueden fortalecerse. Siempre he vivido con mis Pokémon del tipo lucha, vértebra, vértebra. ¿Las luchas a quién se chingan? ¿Quién se chingan las luchas? ¡Ah, tengo miedo! Porque creo que... A ver, los he entrenado yo mismo. ¡Ah! ¡Os machacaremos con nuestra gran fuerza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué ríen? ¿Por qué ríen? No debe de ser unas personas que humillen a otras chingas. ¡Apóyenme! Estoy aquí para concursar, demonios. Mira cómo se queda viendo el cabrón. Venga, venga. Se rifen. Venga. Nosotros podemos. ¡Oryx! Perfecto. ¿Quién tengo? ¿Ponzonia? Venga. Tengo surf. Tengo surf. ¿Nos lo chingamos o no? Venga. ¡Surfing! ¡Surfing break! Venga. ¡Ándala, osa! Tenemos más niveles. Tenemos más poder. Sí, al demonio. ¡Órale! ¡Órale! Oye, qué bueno que esos cabrón no tienen revivir, muchachos. Si no, estaría muy molesto, la verdad. Se los puedo decir en este momento. ¡Ay! No cambié el maldito. Compartir experiencia maldito. ¿Otro Onix? Venga. Por mi chingón, eh. No, sigue, sigue tú, Ponzonia. Sigue tú. Andas con todo. Andas confiada. Ya te chingaste uno. Puedes con otro, ¿no? ¡Surfing break! ¡Vámonos! Bajó. Vámonos. Qué bonito se siente usar el surf y matar al otro, ¿no? Cuando te lo aplican a ti. Ahí estoy. Chille, chille, muchachos. ¡Bien, tus Jenks! 60 veces. Doña Celia anda con todo. Vámonos. Hitmonlee, Hitmonlee. Lucha. ¿Qué se chinga la lucha, muchachos? Ya se me olvidó. Fantasmas. No. ¿Voladores, acaso? A ver si Electric, ya que andas de mamonzón, rífate este y a ver si no nos matan, ¿verdad? A ver. Chinga su madre. A ver si podemos. Primero vamos a meterle un vuelo. Esquivamos. Y vamos a ver cuánto le baja el vuelo. Si es que los... ¡Ay, cabrón! Me salvé. ¡Vámonos! ¡Bájale! ¿Cuánto le bajas? ¿Cuánto le bajas? Sí le ardió que yo le dijera que eres un inútil. Dijo el buen Sir Electric. Confía en mí, amigo. Confía en mí. Estaba distraído en el primer encuentro, pero por favor, dame tu voto de confianza. Está bien, mi buen Sir Electric. Mi buen confía en ti, muchacho. Chíngate este y te perdono. Te perdono todo lo que hayas hecho, muchacho. A ver, otra vez. Vete. Y up. Arriba. Al infinito. Y más allá. Bájale, 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 bájale. ¡Vámonos! También, 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 también. Uy, se salvó por un pelo. ¡Oh, hijo de su madre! Aguántalo, aguántalo, papi. Aguántalo. ¡No! ¡No, Sir Electric! ¡No! ¡Maldita sea! Ibas bien, papi. Ibas bien, chingado. No, mamá, se rifó. Bueno, se rifó. La neta, ¿qué le podemos decir? Sir Electric, te chingaste a uno y dejaste el otro prácticamente muerto. A lo mejor, en este punto, lo más probable es que se cure. Sí, agüero. Lo más probable es que se cure, pero la neta, se rifó el buen Sir Electric. Lástima, ese pinche, ese pinche, este puntito, ahí de vida que le quedó. Con eso tuvieron para que, para que mi buen, este, Sir Electric muriera. Pero bueno, estuve a punto de chingarse el sol. Venga, gancho alto. Venga, aguántalo. ¡Aguántalo! Pone así fuerte la mandíbula, cabrón. Fuerte la mandíbula, demonios. La emolición tipo lucha contra lucha, pues no creo que se le dé a UpSurf para asegurar. ¿Otro? Ya se gastó dos en este güey. Lo ha de querer un chingo. Nos dijo, no te mueras, Gimno-chan. No te mueras, cabrón. Y yo así como, ni modo. O sea, así es la vida, ¿no? Así es la vida. A veces estamos de ese lado, en el lado ganador. Y a veces estamos en el lado en el que tenemos que llorar todo el tiempo, ¿verdad? Pero ahí está. Ahí está, muchacho. Ya te puedes retirar en tu tumba de agua. Claro que sí. Adiós, Gimno-chan. Se siente bien feo. Te comprendo. Por eso no me burlo. Por eso te respeto. ¡Macham! Ay, cabrón. Sí, vamos a meter a Ponzonia. Creo que Ponzonia es buena contra este güey. Yo también madre ahí. Yo así como, ¡ah! ¡Qué pendejo! Ya ni modo. Ni modo, muchachos. Así es esto. Así es esto. Oh, por Dios. Oh, se ve bien pinche imponente. Entanga el hijo de su pinche madre. Y se te saca de pedo. A ver, terremotealo. Terremotealo. A ver qué tal sale. ¡Ole! Oh, hijo de tu madre. ¡Umm! Shackalack debe de al menos moverle un poquito el cerebro, ¿no? Cara de susto. ¡Ay, güey! No, no. Me dio más susto que salieran tanga el cabrón que la pinche cara que tiene. Bajaste mucho. Ah, a la baraja. Surf nunca falla, ¿no? Tajo cruzado. ¡Ay, mi huellito! Aguántalo. Aguántalo eso. Oye, ¿por qué no se envenenó si tengo punto tóxico? Debió de envenenarse. ¿Qué estás tomando ahí? ¿Qué estás tomando? Macham restauró con vaya sidra. Vaya canallada acabas de prometer ahí. De cometer, digo. ¡Espérate! ¡Aguanta! ¡Envenenate! 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 ¡Sí! Es por eso que tengo a Ponzonia, muchachos. Ese punto tóxico es, pero... ¡Precioso, chingado! Pero atrévanse a tocarme y se les pudre el tamal, muchachos. Así de fácil. ¡Así de fácil! ¡Vámonos! ¿Ya fue? ¿Ya fue el muchacho? ¡Tú, no manches! Veníamos muy poco preparados para el hielo, pero muy bien preparados para la lucha y la piedra. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Tómala. 11,200 barras. ¡Qué mal pedo! ¿Se los descontarán de su sueldo de alto mando o algo así? ¡Sepa, el demonio! Yo ya he hecho mi trabajo. Te espera tu próximo desafío. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! Me siento más nervioso, muchachos. No sé si siquiera terminar aquí el vídeo. ¿Quién sabe, muchachos? Vamos a ver. Si nos podemos rifar uno más, pues venga, ¿no? Vénganos tu reino. Pero aquí el problema es que hay que tener que estar curando a todos, muchachos. Sí vieron que el desmadre se pone intenso. Si Electrix se pudo coronar el cabrón, pero bueno, bueno, ni modo. Así es esto, muchachos. Así es esto. Pero esta vez, pues la neta sí vino a redimirse, muchachos. Sí dijo, espero no haberte decepcionado, jefazo. Pero no, no soy tu jefe. Soy tu amigo, para empezar. Eso. Así es que lo entramos sabroso. Le dimos muy bien. Yo creo, muchachos, que aquí vamos a dejar este vídeo para poder enfrentar a los otros en chinga, ¿no? Así nos vamos sobres, los otros dos restantes. Y además se nos olvidaba, muchachos. Tenemos que lanzarnos por el mismísimo Mewtwo. Ya se me había olvidado de dónde chingados estaba, pero me acordé que había una cueva, creo. Y ahí es donde está ese carnal. Pero bueno, muchachos, me vieron sufrir, me vieron llorar, me vieron ser superior a mi rival. Pero aquí estamos, seguimos en la Liga Pokémon, en lo más alto de la meseta, Añil. A punto de pasar al siguiente evento. Bueno, al siguiente rival, que se va a poner más perro, porque según esto, ahí creo que viene un psíquico y un cabrón que trae como mil dragones. Es que ahí va a estar, pero vamos a llorar demasiado. Pero por lo pronto aquí dejamos este vídeo. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este vídeo si algo lo más mínimo les ha gustado. Yo soy Chad, regresaré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos ya lo restante de esta liga interesante y demasiado complicada. Bueno, este güey estuvo más tranquilo. Yo ya he hecho mi trabajo, dice el carnal. Ya está, está bien pinche indignado. Pero bueno, aquí lo dejamos muchachos. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias por ver. Bye.